Rezo una oración por ti Apenas despierto Pechisco mi piel a ver si es cierto Y rezo una oración por ti Hoy he descubierto Que todo en el mundo está perfecto Rezo una oración por ti Te quiero, te quiero, robé el verbo amarte, el diccionario Te quiero, te quiero, podría matar por esos labios Te quiero, te quiero, te quiero Las manos en mí son dos milagros Y nunca el milagro creí Que nada te pase Que el cuerpo sin ti se me deshace Yo rezo una oración por ti Me siento poeta Sabiendo que estás en el planeta Y rezo una oración por ti Te quiero, te quiero, robé el verbo amarte, el diccionario Te quiero, te quiero, podría matar por esos labios Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, tus manos en mí son dos milagros Y nunca el milagros creí Que el cielo te libre Te libre A ti de todo mal Le pido adiós Por nosotros dos Yo le pido adiós Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, robé el verbo amarte, el diccionario Te quiero, te quiero, podría matar por esos labios Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, robé el verbo amarte, el diccionario Te quiero, te quiero, podría matar por esos labios Te quiero, te quiero, te quiero, tus manos en mí son dos milagros Y nunca el milagros creí Te quiero, te quiero, robé el verbo amarte, el diccionario Te quiero, te quiero, te quiero, podría matar por esos labios